Hola, soy Hilda Caridi, profesora del Centro Cultural ACASUS. Dicto el curso de Pan y Dulces los días jueves de 14 a 15.50. Pan y Dulces, un curso muy interesante donde se desarrolla la levadura y hacemos mermeladas y licores. No se lo pueden perder. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!